Salgo hacia afuera, solo calma queda Me concentro en los días que quedan en la espera De ver que será lo que la vida queda Deber de seguir, hacer lo que se pueda Salgo para afuera, me enciendo un cigarro Y veo todo un poco más claro Cambio los cristales, cambio la visión Cambio los cristales, alivio el corazón ¿Cuánto tiempo estás ausente? ¿Cuántas veces no viviste en el presente? Solo te mezclas entre la gente Sali hoy a hacer algo diferente Mi mirada relajada, en blanco está mi mente Estoy en el presente, no con la gente Pienso en mí, en mi hijo, en el amor Quiero vivir sin tanto temor Cansada de luchar, con la monotonía Empezar a disfrutar, el día a día Hacer lo que me gusta, no pienso porquerías Cargo mis pilas, vivo con alegría ¿Cuánto tiempo estás ausente? ¿Cuántas veces no viviste en el presente? ¿Cuántas veces? Solo te mezclas entre la gente Sali hoy a hacer algo diferente Estuve ausente pero volví Estoy viajando al interior de mí Encontré de todo, desconecto el fondo Miro el sol que ilumina todo Le doy las gracias por esta melodía Y por sanar lo que ayer me doblía No dejes que se lleven tu energía Es la luz que nos guía Ey, guía Somos diferentes, pensamos diferentes ¿Se entiende? En el aire está su olor Cambia las personas, cambia la situación No cambia mi enfoque Sigo por amor Alzo en mi corazón Alzo pensamiento al cielo Me despego del ego y de todos los pasajeros Un abrazo sincero pa' la gente que quiero Ellos saben, son fuego Cuánto tiempo me ausente Ya no soy el mismo, tuve que renacer Parte por parte, desfragmentado Soltar el pasado Para encontrar un futuro renovado Para encontrarme, para encontrarte Para soltarme y cantar esta canción Para encontrarme, para encontrarte Cuánto tiempo más Vas a seguir ausente Dejo de presente Cuánto tiempo más Vas a seguir ausente Dejo de presente Eh, 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 eh Gracias.